Hablaremos esta noche de un enano famoso, o quizá de dos. El primero es Luis Antares, llamado Todo Coraje, famoso en las cortes españolas. Era un sujeto misterioso, se ignora la fecha de su nacimiento, algunos dicen que era hijo de un turco, otros que su madre fue una sulaminta, pero Luis Antares era antes que nada un suplantador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, andaba este enano por todas las cortes de Europa, haciéndose pasar por otros enanos. Llegaba a una ciudad cualquiera y averiguaba qué enano era allí muy famoso y muy apreciado, y también desconocido. Es decir, averiguaba el nombre de enanos cuyas mentas hubieran llegado hasta la ciudad, pero que no hubiera visitado ese enano a la ciudad. Que nadie lo pudiera reconocer. Bueno, estamos hablando de tiempos en que la televisión, el DNI, el GPS, etc., no habían venido a establecer las identidades de un modo tan adamantino que es imposible hoy en día suplantar a nadie sin ser descubierto en un ser. O si es ahí. Entonces este tipo era un suplantador. Ahora bien, no lo hacía de un modo sencillo. No, averiguaba cuál era la habilidad de este enano, y por qué del enano famoso, y por qué la gente hablaba de él. Si el tipo, por ejemplo, era equilibrista, entonces era empezado por adiestrarse en hacer equilibrio. Si era malabarista, pues hacía malabares, y si era cantor, pues cantaba. Ah, bueno. Así de riguroso era en sus suplantaciones este enano Antares. Bueno, tampoco decían Tares que él era fulano de tal. Dejaba que otros lo dijeran. Se ponía en la plaza, empezaba a saltar en la soga por él. Uy, decían todos, este debe ser fulano de tal que es capaz de saltar en la soga durante ocho días seguidos. Bueno, y entonces, naturalmente, dejaba que ese rumor cundiera, por ahí lo llamaban, iba a los palacios, a las cortes, lo colmaban de atenciones, ganaba dinero, etc. Claro está, no se quedaba mucho tiempo en ninguna parte. Más tarde o más temprano, se aburría y se iba. Dicen que les gustaban mucho las mujeres. Dicen también que era maestro en casi todas las artes del entretenimiento. Volatinero, saltimbanqui, contorsionista, equilibrista, funámbulo. Bien. También solía presentarse como adiestrador de animales, pero tenía la precaución de averiguar qué animales no había en la ciudad que visitaba. Entonces, él decía ser adiestrador de aquel animal que no estuviera allí. Por ejemplo, el rinoceronte, etc. Es peligroso esto, porque nunca falta alguien que haga aparecer de algún modo un rinoceronte. Bien. También era un hombre valiente, porque tomaba toda clase de riesgos, y por eso lo llamaban todo coraje, que es un buen título para una telenovela. Un día llegó a Madrid. Llegó como un desconocido. Adivinó que en Madrid la fama era un artículo demasiado codiciado. Entonces, permaneció allí sin darse a conocer. También, buscando el amor efímero de alguna prostituta, apareció en casa de la Margaritona, que ciertamente es un buen nombre para una señora que atiende señores. Fue donde la Margaritona encontró el goce fugaz de que hablábamos, pero también el amor. Si es que existe tal cosa, y si es que no es la misma cosa que citábamos. Ah, claro, y que ciertamente... ¿Por qué no pensar que el amor es justamente el goce fugaz del que hablábamos recién? ¿De cuándo salimos con que el amor... Es contradictorio con el goce fugaz. No, para nada, es eso, no otra cosa. Como quiera que sea, Antares se enamoró de la Margaritona, y la Margaritona de él, y fueron muy felices. Durante un cierto tiempo, Antares no suplantó a nadie, ni se hizo pasar por ningún otro, ni abusó de la credulidad de los cortesanos. Parecía que se había olvidado de su profesión. Pero, ya sabe cómo es la felicidad, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Como dicen, se ejercitaba en la filosofía, pero a veces lo interrumpía la felicidad. La felicidad, totalmente. Bueno, el caso es que parecía haberse olvidado de su profesión, pero un día llegaron a Madrid noticias de otro enano, de nombre Antonio Polonesio, y llegaron coplillas, y las gentes hablaban del polonesio, y de la hazaña que era capaz de hacer cada vez que se lo proponía. Y les voy a contar cuál era esa hazaña. El polonesio tenía la siguiente habilidad. Allí donde se celebraba una corrida de toros, el tipo se hacía enterrar en la arena, y permanecía bajo tierra hasta tanto terminase la fiesta. Al fin de la corrida se hacía desenterrar, lo sacaban al polonesio, que no sólo aparecía vivito y coleando, sino que también era capaz de contar con lujo de detalles todo lo que había sucedido durante la fiesta, y era capaz de responder a cualquier pregunta que se le hiciese al respecto. ¿Qué estudios? Se enteró Antares de esto. Y le empezó a picar aquella obsesión que tenía por reemplazar a los que parecían irreemplazables. Y dijo, qué buena ocasión para hacerme pasar por el polonesio. Y un día desapareció. La margaritona preguntó por él y Antares no estaba. No estaba, no estaba por ninguna parte, hasta que se anunció que había una corrida de toros y que Antonio Polonesio iba a ser enterrado en la arena, bajo la cual iba a permanecer todo el tiempo que durase la corrida. Muy bien. Se hizo la corrida. Terminó la corrida y al final lo desenterraron a Antares, que había tomado un color azul espantoso y que estaba más muerto que una rata. Se murió Antares. No era el polonesio, era Antares muerto. ¿Para qué le voy a contar la tristeza de la margaritona que se estaba preguntando dónde estaría su Antares? Bueno, ahí estaba, enterrado en la arena. Lo enterró. Sí, pero esta vez para siempre, claro. Lo lloró y no compartió con nadie su dolor, todo el mundo creía que el que había muerto era el polonesio y de Antares en Madrid nadie tenía mayor noticia. Pasó el tiempo y se presentó en casa de la margaritona un segundo enano. Este enano que era hijo de portugués. Se llamaba Joao Mascareña Serrion. Tenía ojos como faroles y también tenía una habilidad. Su habilidad era plantarse en una plaza y empezar a beber agua. Decía que era capaz de beber hasta 300 tazas el tipo. Y ahora venía lo mejor. Exigía que le pidiesen que echara por la boca cualquier cosa y entonces, accediendo a pedidos del público, empezaba a echar por la boca vino, agua, fruta, bolitas, pañuelos, sonajeros. Un asco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, aquello le gustaba a la gente. Le gustaba ver señores que tiraban por la boca aquello que uno le solicitara. Parece que su arte era tan asombroso que dos veces fue reclamado por la Inquisición e investigado para ver cómo hacía el truco. Acabó por descubrirse que todo lo hacía por medios naturales, es decir, que no tenía pactos con el demonio, al menos no en lo que se refería a echar cosas por la boca. Felipe IV lo llamó al buen retiro. Allí estuvo hasta que se aburrió y se fue, ávido también de cortesanas. Y en esa avidez de amor efímero, ¿a quién conoció? A la margaritona. A la margaritona, por la viuda. Pero sucedió algo más con este yao mascareño cerrión. Él andaba en busca de un amigo. Andaba preguntando por un amigo del que nadie tenía noticias. Al encontrarse con la margaritona, le habló de aquel amigo. La margaritona le habló de su amante muerto. Y resultó ser que el amigo y el amante muerto eran la misma persona. Allí se quedó Joao, junto a la margaritona, recordando a Antares y armando unas tertulias con otros enanos amigos. Un día acudió a una de esas tertulias un pintor de la corte. Y ese pintor no era otro que Diego Velázquez. Y ustedes y nosotros hemos podido conocer a algunos de los enanos que iban a la casa de la margaritona, pintados en esos crudelísimos cuadros de Velázquez, en donde revela la decadencia de la corte española o lo que sea. Pero también a los enanos. Claro, bueno, las meninas ahí tenemos esas chiquilinas. Conversaban de sus cosas en aquellas tertulias, se entretenían hablando del abecedario de colores, según el cual cada color tenía su simbolismo, muchos de los cuales símbolos que son obvios y conocidos. Allí donde uno quería pintar la esperanza pintaba el verde y donde la caridad roja-témpera usaba. Bueno, hablaba aquel hombre de los espejos como una especie de Borges, a banda letra. A banda letra y a favor. Y hablaban de aquel espejo hechizado que parece que había en la corte de Felipe IV, que fue descubierto por Joao Mascareñas. Y dice que un día se miró en él y descubrió que en aquel espejo había algo malo. Y el propio Velázquez sacó ese espejo y lo tiró al río. Velázquez aprendió muchas cosas del mundo de los enanos en aquellas tertulias de la Margaritona y luego convirtió esto en arte. En arte mayor, ¿no? Quizá el hombre, un hombre que es capaz de arrojar cualquier cosa por la boca, o también un volatinero, un saltimbanqui, son, de algún modo, artistas. Módicos artistas, claro. Modestos artistas. Sí, sí. Por ahí se encontraron con un gran artista que convirtió esas modestas muestras artísticas en arte mayor. Sucede a veces, Alejandro, con pequeñas vaquianías que adquieren la categoría de arte cuando aparece alguien genial para hacer esa operación. Puede suceder con un instrumento que ya hace sin mayores destrezas durante algunas décadas y de golpe aparece alguien que lo convierte en una cosa mágica o también demoníaca. Pero la historia nos acostumbra a calificar a las cosas, a las personas, a los seres, como grandes o pequeños a partir de la idea de una cierta normalidad. Y en realidad, una sociedad más o menos justa, más o menos de mente abierta, como de a ratos pudo ser ese reducto matrileño en el que se movía Velázquez, es una sociedad en la que no repara en las cosas comparativamente, sino que las deja fluir y entonces no dice a alguien voy a ir a donde está esa gente pequeña, sino que se voy a ir a lo de Luis Antares. Claro. Y esto me parece que sería una gran cosa. Ahora, ¿por qué no sucedía todo el tiempo cuando no había ni DNI, ni fotografía, ni porquerías de esas, esto de que alguien suplantara a las personas? Digo, una vez hecho el primer artificio, incluso descubierto, debía haber miles de personas, todas aquellas personas que no eran el rey, que es alguien que no puede desear ser otra persona, aunque algún rey de España quisiese ser Sáenz de Rusia, por ejemplo, digo, todo el resto de las personas deberían haberse dedicado, como en la comedia de alguien que yo conozco, a ser otra persona que las que originalmente eran y entonces ir suplantándose de modo que las vidas hubieran sido una especie de, a ver, comunismo de la actuación, donde cada uno podía vivir otras vidas, incluso muchas vidas con, por supuesto, las dificultades que implica poder vivir muchas vidas. Hoy en día lo hacen casi solamente los espionajes, los espías se hacen el espionaje y los dobles espías, ¿cómo saben quiénes son realmente? ¿Cómo sabe un doble espía cuando está haciendo su trabajo? ¿Cómo sabemos nosotros, Dorio? Exactamente. Si somos los que creemos. Claro, y no solamente nosotros, cualquier amante, ¿cómo sabe cuál es la mujer a la que está engañando? O cualquier mujer, cuál es el hombre al que está engañando? Por eso es necesaria una ingenuidad y una fe. Eso mismo, eso mismo. Y entonces, digo, incluso pienso ya en términos mucho más banales, ¿qué pasa con esos tipos que andan pululando por ahí, que hacen tributo a Luis Miguel, qué sé yo, y que salen y hablan con acento mexicano? Pues esto pasa realmente. Y digo, quizás en eso haya una virtud, pero en todo caso, lo que desaparece, en alguien que logra un cierto perfil, es justamente cualquier rasgo distintivo, que digan, el tipo de la nariz X, la chica de los grandes, no sé, argumentos, o este tipo de cosas. Porque entonces sí aparece un nombre, y como escuché decir el otro día, yo no me enamoro de un cuarto trasero, no me enamoro de un par de pechos, me enamoro de alguien con nombre y apellido, por ejemplo. Y entonces, cuando pase el tiempo, usted dirá ese nombre y apellido e invocará a ese fantasma o ese espectro maravilloso. Si no, en el caso de una mujer que haya tenido un amante fugaz del que no haya valido la pena recordar con nombre y apellido, a los humos dirá, chera un homino, pichino, pichino. Y ese es el nombre de la canción que vamos a escuchar ahora. Es una canción que yo creo fue ganadora en el Festival de San Remo allá en 1955. y la escucharemos interpretada por Clara Zaglione y un coro, una especie de trío sin nombre de aquellos tiempos que creo que llamaban los Radio Boys. Ah, qué lindo nombre. C'era un homino, pichino. Pichino. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!